Te estoy mirando a través del espejo Pareces una gata moviendo el trasero Dos curvas alimentan la tentación Que te come desnuda en mi imaginación Pareces una gata y yo un rato Amarte tras las rocas o en una cabaña Amarte a todas horas sin pensar en nada Dejémonos llevar por esta situación Desata con tu furia toda esta pasión Amarnos en el cine o en la reacción Es que vale la pena Ser un bandido es que vale la pena Ser fugitivo es que vale la pena Cuanto te quiero es que vale la pena Por ti me muero es que vale la pena Ser un bandido es que vale la pena Ser fugitivo es que vale la pena Cuanto te quiero es que vale la pena Por ti me muero ¡Muero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!